Bienvenidos, hermanos, a un momento de paz en Radio Paz. Hoy sábado, 15 de octubre, reflexionamos en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Hoy es un día muy especial, pues nuestra Iglesia Católica celebra la festividad de Santa Teresa de Ávila, muy conocida también como Santa Teresa de Jesús, una de las mujeres más importantes de los últimos siglos. Su perseverancia, ímpetu, personalidad y sus talentosos escritos le lograron convertirse en la primera doctora de la Iglesia. Su gran amor por Jesús fue su mayor motivación para alcanzar todos sus logros. Abrió numerosos conventos y renovó a la Iglesia. Siendo Teresa una mujer muy instruida y brillante, siempre tuvo presente su pequeñez delante del Señor. Su humildad y ferviente devoción a Dios la llevaban a profundos éxtasis y a escribir hermosos poemas. En la actualidad, esta santa es de gran ejemplo para nosotros, ya que ella buscó descansar en Jesús en momentos de tribulación. En este Evangelio, Jesús nos invita a seguir el ejemplo de Santa Teresa, a entregarle nuestras cargas por medio de la oración, con mucha humildad, dependiendo totalmente de él y su voluntad. Hoy quiero compartirles un poema muy lindo de Santa Teresa, que encuentro muy apropiado para el día de hoy. El nombre de este poema es Dichoso el corazón enamorado. Dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia todo lo creado, y en él haya su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en Dios está todo su intento, y así, alegre, paz y muy gozoso, las ondas de este mar tempestuoso. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Amén. Que tengan un feliz y bendecido sábado.